¡El Centro Pasado! ¡No! Me va a decidir el arquero. ¡Mira mi caro! ¡El Ruiz! Amigos, dejéis la reacciona y se nos viene el segundo partido más importante para mí. Amigos, hoy en el Atanasio Girardot, acá en Medellín, Atlético Nacional versus Millonarios, tercera fecha. Espero que se suscriban al canal, que estén atentos a estas reacciones. Los dos necesitan empezar a sumar. Para ganar Atlético Nacional, porque los dos están... Nacional tiene un punto, Millonarios tiene dos puntos, ¿no? La salvedad que tiene Nacional es que jugó con suplentes, con muchos suplentes en la primera fecha. ¡Buenos amigos, suscríbanse al canal y que empiece esta reacción! ¡Vamos al Atlético Nacional! ¡A ganar, carajo! Hace cinco años que no. ¡Comienza el Atlético! ¡Vamos, vamos! ¡Nacional, vamos, vamos! Es que bueno, a Nacional le va bien. que allá en Bogotá y a Millonarios le va bien aquí en Medellín, pero hoy es el día para que nos vaya bien a nosotros. Necesitamos esos tres puntos con urgencia. ¡Uy, buena! ¡Uy, no me le den espacio a Ruiz! Casi once minutos. Primera clara del partido. Nacional ha tenido llegada, pero nada más. Desaprovechadas, dos jugadas claras más un tiro libre. ¡Uy, cuidado! ¡Arquero! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Es eso que no puede complicar! ¡Uy, no me lo da! ¡DANIEL! ¡ANCO! ¡Ahhh! ¡Tanto laboró Millonarios! Si es que los vio que están jugando tranquilos, nosotros nada más de dañar la jugada por un segundo. La pateó como si nada. Si porque acá se acomodó, se acomodó. Mandé lo que hacía. Los de siempre, los jugadores colombianos concentraban el balón y Rui la hace muy bien. Golazo. Arquero. Digo, Migenaria está jugando como si estuviese en entrenamiento. Barcelona de 2010, 2011. Es que si seguimos así, fácilmente nos pueden culiar. Fácilmente nos pueden culiar. Y apenas para 21 minutos y luego cómo Nacional está... Un entrenamiento es esto para Millonarios ahora mismo, tristemente. Hay que decirlo. Qué cara es a la que está mostrando Nacional. Mira Dios. Uff. Estamos salvando a un Zélico. Qué salvada tan brava. ¿Quién puede ser Macalito? Macalito. Bien tercero, ni siquiera segundo. Qué feo. Qué feo. Ahí sí, campean esto. Vamos pues. A elaborar muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a campear esta vuelta. Meta en el subrazo. Bueno, por lo menos. Algo, algo, algo. 23 minutos. Por arriba y por abajo. Y por arriba toda la caballera. Uuuu. 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 De lo que nos salvamos. Pegó en el travesaño. Significa de 40 metros. Me duele reconocer esto pero Millonarios ahora que tuviese dos goles más. Mira, juego largo, juego en corto, en pase, filtrado. Todo le sale. Vamos. Recuperación. Ahí, ahí, el pase. Qué lento. ¿Por qué lento? ¿Por qué ese puto pase tan peno y lento? Y todos los pausas. Hombre, es desgraciado. Oh, oh. Por eso Harland es mejor en estas ocasiones porque suelta el balón más rápido. Mantilla y Andrade amarran muy el balón. Exacto, lo retienen mucho el juego. Si los demás van corriendo, sigo conmigo. Claro, a izquierda o derecha tenía el pase. El pase. Al arco. ¡Ay, jajos! Al arco otra vez, centro, lo que sea. Pero que, ahí está. ¡Ganer! ¡Como pegan el palo, hombre! Ya. Acá, el primer tiempo. Hay que sacar. Al menos en los últimos minutos, bueno. Hay que sacar a Martilla y a Andrade. Y por ahí. Trataron de hacer algo de su oreja. Yo sacaría más a Andrade. Estaba adelantado. Estaba adelantado. No. Adelantado. Yo creo que él, pero él no. No, no, no. No, no, no. Estaba adelantado. Sí. Inicio del segundo tiempo. Esperemos mostrar una mejor cara, porque la del primer tiempo era para haberse llevado tres goles mínimos. Al camerino. Vamos, Andrade. Vamos, Andrade. Vamos, y espero que eso le pase para altura en este segundo tiempo. Vamos, vamos. ¡Arco! Ay, pero ese tirito, porque se demora mucho para pensar en el debate. Por fin se demora algo. Ay, pero ese tirito. Increíble esa. Oh. Vamos, ve otra cara, ve otra cara. Estuvo fuera el lugar, pero no importa. La cuento por la jugada. Sí, sí, ve otra cara. Vamos. Es que entró Guzmán y cambió. Aunque haya alguien, lo golpearon. Sí, adelantado. Uf, la sacó. ¡Aaah! ¡Oh! No. ¿Qué va a decir el arquero? Mira, mi cara. Eh. Cuando mejor estaba jugando a Nacional. ¿Te sirva la paradinha? Ay, hombre. Ay, 69 minutos. Para poder hacer algo más. El general está controlando el partido. Están ganando. Tienen con qué manejar el partido. Lo están haciendo. ¡Uf! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Arco! ¡Arco! ¡Uf! ¡Con fin a alguien que le pegó! Tienen que entrar los jóvenes a rematar arco. Buen remate, Nelson. ¿Cómo te decía? Por lo menos él sabe pegarle de afuera. Ni siquiera en el centro de ahí. No entiendo. Si el profesor le muestra el paso donde tiene que tirarlo. ¿Por qué no lo tira? ¡Gol! ¡Pero menos! ¡Vamos! ¡Aprilla! ¿Cómo es que es? ¡Palacios! ¡Prayal Palacios! ¿Ya para qué? Deporta, pero ya no es 2-0. Estoy diciendo, ¿por qué no tiran el centro desde allá? No, no falta que lo invalide. Entonces, este gol hubiera sido tan siquiera 5 minutos atrás. Sí. Pero ya, ya no creo que los alabren. No creo que dé. ¡Buen cabezazo! ¡Gol! 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 En el comienzo del segundo tiempo que medio me ilusionaron con que se podía hacer algo más y no, no se hizo algo más. Y hay con qué hacer, con qué jugar, por qué hay que meterse la millonario atrás. Y esto ya, en cierta forma, empieza a preocupar, empieza a preocupar a todos, los hinchas, los técnicos, ya está preocupado. Tenemos 4 técnicos ahora mismo. Bueno amigos, felicitaciones a Millonarios, apenas estamos empezando, afortunadamente son partidos que nos tocan ahora al inicio y no al final de esta liga. En la reunión anterior sacamos mejores resultados. Sí, empezamos mejores resultados. Para esta fecha. Pero bueno, los partidos sí vuelen. Pero bueno, vamos, vamos. Y lo peor es que es esto mismo. ¡Suscríbanse que no es el segundo no lo hacen! Seguimos aquí reaccionando. ¡Chao, chao! A la vez por ver el video. ¡Suscríbete al canal!